Pensar en ICCS es pensar en seguridad. Nuestra misión es siempre proveer operaciones seguras para nuestros pasajeros, tripulaciones y equipo en tierra. Siempre a la vanguardia y al día, con las exigencias del entorno, nos complace presentar nuestro exclusivo servicio de sanitización de aeronaves. Este proceso ha sido diseñado para asegurar una atmósfera libre de virus y bacterias en la cabina a través de la aplicación de soluciones desinfectantes especializadas de la más alta calidad y aprobadas por los fabricantes de aviones y por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales. Nuestro personal debidamente capacitado cuida todo detalle, mientras que cada uno de los espacios en cabina es sanitizado para que así tú puedas disfrutar y viajar con confianza. Certificados por COFEPRIS y cumpliendo con los altos estándares de calidad que nos caracterizan, nos encargamos de que siempre puedas viajar cómodo, confiado y seguro. La salud y el bienestar de todos, ahora también están en nuestras manos.